Juan Rañao Juan Rañao Juan Rañao Bueno, Juan, yo te voy a buscar Una ocupación sencilla ¿Sabes lo que tienes que hacer? La cuesta bajo aquel pavo almendra Y toda almendra que se caiga te la comes, ¿oíste? Esta noche se casa para el raño Esta noche se casa para el raño El maestro flojera salió cuando los otros alumnos Y al regresar encontró a Juancho durmiendo Esta noche se casa para el raño Lo llamó y le dijo, Juancho, ¿qué pasó? Esta noche se casa para el raño ¿Por qué no te has comido siquiera una almendra? Esta noche se casa para el raño Había como cuarenta alrededor de Juancho Y Juancho dijo, no profesor Yo para comerme una almendra de esta Tienen que caerme en la boca ¡No! 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 ¡Fla, fla!